Mañana sale el sol y volveremos a empezar En todo el Ecuador enfrentaremos al dolor Con fuerza, unidos, buscando un mismo porvenir Resisten y persisten, en nosotros está la solución Nos volveremos a encontrar Y nos podremos abrazar Son cambios que salen de este corazón Encontraremos libertad Se cierra una puerta y se abre otra El remedio que buscamos con pasión Se encuentra en el corazón Mañana sale el sol y volveremos a empezar En todo el Ecuador enfrentaremos al dolor Con fuerza, unidos, buscando un mismo porvenir Resisten y persisten, en nosotros está la solución Mañana sale el sol, nos volveremos a encontrar En todo el Ecuador Y nos podremos abrazar En todo el Ecuador, unidos, buscando un mismo porvenir Resisten y persisten, en nosotros está la solución Mañana sale el sol, mañana sale el sol Mañana sale el sol y volveremos a empezar En todo el Ecuador, en todo el Ecuador En todo el Ecuador enfrentaremos al dolor Con fuerza, unidos, mañana sale el sol Mañana sale el sol y volveremos a empezar Resisten y persisten, en nosotros está la solución Resisten y persisten, en nosotros está la solución Gracias por ver el video.